Amor bonito Me llevas al infinito Oh 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 Baby tu amor es bonito Oh 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 Me llevas al infinito Oh 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 Es que tus besos me llevan al cielo Y me traen a tierra de vuelta Corazoncito como te quiero Y le pido a Dios que esto no muera Tú eres my baby, my life with me You don't cry, yo me siento fine Como tú no hay Porque tu amor es bonito Oh 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 Me llevas al infinito Oh 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 Baby tu amor Es bonito Oh 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 Me llevas al infinito Oh 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 baby Cuando tus ojos me miran Y tus manos me acarician Yo siento que me elevo Es fuerte lo que siento Es fuerte lo que siento Me gusta cuando en la calle te abrazo Y que en mi cara me digas te amo Y que sin miedo a la gente me des un beso Es que tus besos me llevan al cielo Y me traen a tierra de vuelta Corazoncito como te quiero Y le pido a Dios que esto no muera Tu amor es bonito Oh 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 Me llevas al infinito Oh 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 Baby tu amor es bonito Oh 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 Me llevas al infinito Oh 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 Que me diga que me quiere que me ama Tu me enamoras todos los dias Como en un mundo de fantasias Yo no creia en el amor Y me convenciste que existia baby Y ni hablar de cuando hacemos el amor Tu cuerpo y el mio mojado en sudor Me dices al oido Y haces que pierde el control Tu y yo solos y desnudos Veamos que fluya la paso Y te digo al oido Baby I wish you all Tu amor es bonito Oh 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 Me llevas al infinito Oh 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 Me llevas al infinito Oh 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 Me llevas al infinito Oh 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 Naio Esto es otra cosa Esto es Panama Music Faster Eddie Loba El pequeño de la banda New Age Panamamusic.com.par For the ladies Eddie Loba ¡Jajaja! Yeah! YeahX4 Ey! 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 Eh, 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 eh